antes del script tenemos nueva ubicación tenemos que dirigirnos a la cancha de fútbol donde está nick ahí encontraríamos las cinco piezas del día de hoy recuerden ir con cinco espacios y que todas las piezas de los días anteriores ya desaparecieron hay uno hay dos hay tres de cuatro ya que hay cinco bien yo sería todo recuerden ver el último vídeo de las runas es el vídeo más completo que tendrán obviamente el audio está más o menos pero encontrarás todo lo necesario que necesitas saber sobre las runas que nadie más te lo va a decir y en 20 minutos si es que encuentras algún vídeo de las runas menos de una hora con este contenido grandazo no creo que lo encuentres bien mencionar que ya tenemos un micrófono pero que iré configurando lo más conforme vayan avanzando los días nada más nos vemos en la próxima